Se supone que va a venir Counter Strike 2, con cajas, la operación, viendo el estado del juego, ya me lo estoy planteando Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a intentar conseguir el único cuchillo que quiero para Counter Strike 2 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Vamos a ver si tenemos suerte Let's go Y vamos al lío chicos y chicas, aún tenemos que abrir cajas en CSGO porque en Counter Strike 2 no se puede Y como he comentado necesito un cuchillo, ¿cómo sabéis? Tengo el M9 Zafiro, tengo el Carambí Rubí Pues solo hay un único cuchillo que me falta y es el Mariposa Esmeralda Cuchillo que está alrededor del precio de estos dos cuchillos que tengo, 17.000 euros Es una absoluta barbaridad lo que vale Y ya he hecho una inversión en el Rubí y chicos y chicas solo queda una opción que es conseguirlo Para ello la mejor caja es la de sueños y pesadillas, caja que vale un euro y que, bueno, también se puede conseguir en la operación Riptide El problema de esta caja es que vale bastante más Creo que entre 4 y 5 euros Yo os voy a decir una cosa Y no me digáis que no os he avisado Creo que esta caja es una de las que más va a subir a futuro ¿Por qué motivo lo digo? Primero, porque la caja que saldrá en Counter Strike 2 En teoría va a ser con 3 cuchillos nuevos, vale No sé si añadirán más, pero se sabe que en la base de datos hay 3 nuevos cuchillos Luego pueden añadir otros nuevos o pueden añadir otros de anteriores colecciones Vale, punto número 2, chicos y chicas Estos cuchillos, como digo, los Butterfly, Lore, Emerald Son cuchillos muy, muy, muy caros Y que esta caja valga solo un euro A día de hoy es una ganga Porque son cuchillos que valen miles de euros Es que, por ejemplo, cualquier cosa Lore vale miles de euros Y al estar solo en dos cajas Solo va a significar que esta caja va a subir A no ser, y lo digo en mayúsculas A no ser que saquen otra caja con los mismos cuchillos O, por ejemplo, con Lore y Gamma Doppler Que es lo que interesa, vale Así que, por lo tanto, yo la verdad que he comprado cientos de estas cajas Veremos si en un futuro tengo razón o no Pero quería comentaros esta inversión que he hecho, vale Y nada, lo que os estaba comentando Para mí en este Counter Strike 2 Hay unos objetos que se han revalorizado Una absoluta barbaridad Y son los objetos Rubí, Zafiro y Esmeralda No solo en cuchillos, también en armas Que sepáis que existe, por ejemplo, la M4-1S Blue Phosphor La M4-1S Holtroth Queréis Esmeralda Tenéis el Augemeral La Gloquemeral Hay un montonazo de armas de este tipo Pues esas armas, chicos y chicas Yo creo que van a subir muchísimo de precio Porque se ven muy bien Si viste mi vídeo del día de ayer del inventario Se ven increíbles Por lo tanto, son skins que quiero conseguir ahora Porque creo que cuando salga de cara al público Va a valer bastante más dinero Luego puede pasar cualquier cosa Pero es como una impresión que tengo yo De hecho, ya está ocurriendo con los cuchillos Ayer también comenté Que el Karambit en cuestión de días Ha aumentado más de 1000€ Lo cual es una absoluta barbaridad Porque cuando un objeto es tan caro Que aumente esa cantidad es muy heavy Así que vamos a ver qué ocurre Vamos a ver cómo avanza el tema de los precios En ese tipo de skins Pero, chicos y chicas Mis tres cuchillos favoritos De siempre han sido El M9 Zafiro El Karambit Rubí Y el Mariposa Esmeralda Lo llegué a tener Lo vendí hace muchísimo tiempo ¿Por cuánto? No tengo ni idea, la verdad Ni quiero saberlo Porque, claro O me ha subido Y no quiero saber nada No me preguntéis Que seguramente habrá sido por muy poco Esos son respecto a Las skins que quiero conseguir de cuchillo Oye, Black No irías a por un Blue Gem A ver Cientos de miles de euros No voy a tener en la vida Diría yo Eh... Otros cuchillos que no sean Blue Gem ¿Te llaman la atención? A día de hoy No Me llamaría la atención Que salieran Eh... Objetos en Esmeralda Rubí o Zafiro Que aún no existen, ¿no? En ciertos cuchillos Pero más allá de eso No me llama nada la atención A no ser que saque un nuevo cuchillo Bueno, es que las cajas Que vayan a sacar Se supone que va a venir Con tres hay dos Con cajas La operación Viendo el estado del juego Ya me lo estoy planteando ¡No! Podría haber sido tan bueno Vamos a ver el precio Creo que el estado No es demasiado bueno Eso es Star Trek Me acuerdo de dar cuenta Vale Creo que el estado No es tan bueno Porque estoy marroncito ¿Qué estado decís? A ver, ¿ahora que lo pienso? Me voy a decir... Me la voy a jugar a Minimalware Minimalware ¡Tío! Podría haber sido Factory, tío Podría haber sido Factory Vamos a ver lo que vale En Steam, chicos y chicas Está a 388 euros Última venta Pero ahí también a 360 Eh... La buena noticia Es que la apertura Nos ha salido positiva Ya pase lo que pase Porque son 50 euros En... En cajas aproximadamente Y si no me equivoco Son unos 100 y algo O sea, no llega a 200 euros La apertura, ¿vale? Como veis es más de 300 euros El cuchillo Así o así Por lo tanto La apertura Nos ha salido positivo Y eso son muy buenas noticias Como sabéis Vale Eh... ¿Qué más iba a decir? Vale Ahora iba A las esquinas de armas Eh... Black Hay algunas armas Que tienes el ojo Buah Ahí se me van las manos Ahí sí que tengo un montón Chavales Ah... Quiero el AWP Gugnir A toda costa Pero vale muchísimo dinero Quiero el AWP Eh... Hidra del desierto Pues esa no es tan cara De hecho me dijo el otro día Aregodas Que souvenir fieldtested Vale más barata Que una fieldtested normal No sé qué opináis sobre eso Y si sería buena inversión Pero son dos armas Que me gustaría tener De AWP La Dragon Lore también O sea, esas serían como Mis sueños húmedos, ¿no? Akas O la Wild Lotus Me encantaría tenerla Es una arma que me gustaría recuperar Deme 4 a 4 la hole Y yo no sabría qué decir más Si hay alguna más El AWP Fade Ya lo he recuperado El cuchillo Rubi Ya lo he recuperado Era como cosas que quería hacer Bueno, el AWP Fade Nunca estuvo en mi mira Lo que pasa Que no está tan desobritado De precio Creo que son mil y algo Y sinceramente Creo que va a subir Porque se ve muchísimo mejor De hecho, si Si os fijáis en el vídeo de ayer De mi inventario Es una absoluta locura Como se ve lo Fade Y más allá de eso Chicos y chicas Diría que no hay nada Pero seguro que me falta Alguna skin De colección La M4-1 Es el Welcome to the Jungle La tengo Peligro inminente Sé que se está revalorizándose mucho Pero personalmente No me gusta Si un arma no me gusta Tampoco Es indiferente Y no sabría Cuál deciros más Chavales Yo creo que hasta ahí También tengo Una curiosidad Y es si Va a salir Cobblestone Como está la base De datos del juego Si sacarán Alguna colección De Cobblestone Dudo que sea Con la Dragon Lore Si no hay la Dragon Lore ¿Qué es que me van a poner? Es que lo he dicho Con Teresight 2 En cuanto a coleccionismo Va a ser muy interesante En mi canal Me va a llamar muchísimo la atención Y vamos a seguirlo Muy Muy de cerca ¿Vale? Yo con Kidron voy a ir a tope También abriendo cajas En Contraresight 2 Voy a ir a tope Ahora bien Como digo Estamos hablando de armas Y de cuchillos Veamos si sacan otra cosa Porque la base de datos También Se sabe que han puesto Todo personalizable Todos los ítems Que tienen los modelos Son personalizables Ahora bien Yo creo que eso es Por el motor Source 2 De que cada cosa Tendrá Yo que sé Sus impactos Y sus movidas Es como Para mi son objetos independientes ¿Pueden ponerlo? Si Pero es que por ejemplo Por decir otra cosa Y me estoy enrollando mucho Pido disculpas Pero cuando me pongo a hablar También estaba en la base de datos En CSGO Los míticos llaveros Han estado años Y no han sacado absolutamente nada ¿Qué quiere decir eso? Como digo Que por mucho que esté en la base de datos De hecho depende en sacarlo o no Y al fin y al cabo A mi me gustaría Que Joder Están los guantes Están los cuchillos Añadieran algo más Pero que van a ser Estos cuchillos nuevos A partir de ahí ya Pues a lo mejor Me puede interesar más Pero que no me quiero sentir Muy abrumado Con tantas cosas Y decir De donde saco el dinero De donde saco el tiempo De donde saco todo Me voy a volver loco Porque cuanto a coleccionismo En CSGO estoy muy de cerca Bueno También en real life Como sabéis Tengo todos los fines De eventos Tengo serie 1, 2 y 3 Tengo cartas Camisetas La parte coleccionista Mía de CSGO Es muy heavy Y espero que me depara todo Por favor Lo pido Por favor Y ojalá compartirlo con vosotros Sería muy especial Bueno chicos Importante Hemos conseguido dorado Está de puta madre La apertura ha sido rentable No sé cuánto habré generado A lo mejor habré generado Unos 150 euros más Porque de ASKIN Nos ha salido mucho más Así que Aquí acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau